hola amigos de youtube les habla fifa y hoy nos encontramos en un nuevo vídeo estás en un nuevo estadio vlog parceros ya me encuentro caminando rumbo al estadio manuel murillo todos estamos bastante cerca por toda la 37 y pues bueno hoy va a ser un poco diferente voy a grabar desde el celular ojalá no se le acabe la batería al celular y pues espero que disfruten mucho de este vídeo vlog vamos a ver cómo nos va hoy juega tolima versus envigado aquí están suscriptor que más parcer todavía cuánto quedamos no hoy le metemos tres envigado vamos vamos y parceo ya nos encontramos a las fueras del estadio en el murillo toro también quiero recordarles que pueden descargar la aplicación de one football aplicación que la encuentran en el link de la descripción de este vídeo allá pueden ver las estadísticas en vivo pueden ver las últimas noticias seguir sus ligas favoritas jugadores favoritos mejor dicho de todo absolutamente todo para que alguien y la descarguen muy buena aplicación yo siempre miro puesto lo del deporte solima sobre todo cuando no me doy cuenta de quién hizo el gol acá en el estadio que hoy me meto y pan de una así que vamos a seguir estamos acá la afuera del estadio y ya vamos a proceder a entrar a norte y entramos a norte parceiros parceros ya entramos aquí estamos desde el norte vamos la banda tramo un poco tarde ya pasan los actos protocolarios ya está pasando absolutamente todo amor cómo nos va el día de hoy como les dije de pronto puede que se descargue el celular vamos a ver cómo nos va pues con la grabación el día de hoy vamos vamos tengo a ver mi vino tinto querido vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primer gol de Francis! ¡Vamos! Parceros, primer gol de Francisco Rodríguez. El tocayo lo hizo, lo marcó contra Envigado. De momento Tolima tiene 1. Envigado tiene 0. Segundo, segundo. ¡Eso! ¡Uy! Salió, salió muy cerca. ¡El nuevo y mejorado Omar Albornoz! ¡Esto no lo hacía! ¡Esto no lo hacía! Parceros, ya acaba la primera parte en el estado de Manuel Murillo Toro. Deportes, Solima tiene 1. Envigado tiene 0. De momento estamos bien. Vamos a ver cómo nos va en la segunda parte. Vamos a ver. Poca gente el día de hoy, pero estamos siempre viniendo a alentar. Todo es todo, parceros. ¡Vamos a la banda! Es extraño que en este partido no está en las porristas del día de hoy. No sé, no sé. ¿Y Carlos qué dice? Es muy raro, pero la extraño. La extrañamos, la extrañamos demasiado. Alguien que escriba en los comentarios por qué no estuvieron el día de hoy. Suscríbete al canal de FIFANCISCO y activa la campanita. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Suscríbete al canal de FIFANCISCO y apoya al Deporte Solima. ¡Vamos! 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 ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Vamos! 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 Y ahora tenemos que testimonios ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Lachona! No la apanaron, la apanaron. ¡Ahí está! ¡Yo soy lechona y tengo aguante! ¡Yo sigo al vino tinto por todas partes! ¡Doliva su sentimiento que se vea en el corazón! Yo daría toda mi vida por ser campeón ¡Dale, dale, Tom! ¡Dale, dale, Tom! ¡Dale, dale, Tom! ¡Dale, dale, Tom! Yo soy lechona y tengo aguante ¡Me lo perdí! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Actrick! ¡Actrick, actrick! ¡No lo grabé, no lo grabé! ¡Tremendo, tremendo! ¡Vamos! ¡Borde interno! ¡Muy bien! Desde el momento tenemos un 3-0 en el partido de hoy Colima gana hack trick de, de momento, el goleador de Colima y empezó a marcar goles desde hoy y pues, bueno, Francisco Rodríguez, el divino le llama ¡Vamos! ¡Vamos! Ya no he logrado nada, papá. Tengo una pregunta seria. ¿El delantero ahí que está jugando es Suárez o es Francisco Rodríguez? Hack-trick. Qué grande, qué grande. Vuelve el Hernán Torres que conocemos, pone a los dos delanteros allá al fondo. Ay, campás, casi, casi. Se le fue un poquito el análogo. Un poquito el análogo. Uy, Dios, Dios. Ay. ¡Viva el parque! ¡Uy, no, parce! El Tolima del Día había estado jugando demasiado, parce. Demasiado. Juega muchísimo, parce. Vamos, vamos. De verdad, he visto un muy buen juego el Deportes de Solima el día de hoy. ¡Ay, güepucha! Uy, parce, casi el cuarto. Tolima buscando el cuarto en el último minuto. Estamos jugando a lo que quería. Uy, no, 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 está jugando mucho, está jugando mucho. Y bueno, parce, espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy. Que les hayan dado muchísimos likes, porque cada like ayuda a que el canal crezca mucho más. Que tome más relevancia a todos los videos del canal. Gracias por haberme apoyado también en todo lo que va del año. Ya van 9000 suscriptores desde hoy. Y de verdad que eso me pone muy feliz, cada día creciendo más. Estamos ya a 1000 de los 10.000. Y, parce, vamos con todo, vamos a seguir creciendo, dándola toda. Quiero que también me recomienden abajo en los comentarios qué videos quieren para el canal, parceros. Todas sus ideas de verdad que ayudan muchísimo a que yo empiece a grabar más contenido. Sobre todo aquí en casa, traiendo noticias, vlogs, de pronto hago también un story time. No sé, de pronto cuando fui a la bombonera, cómo logré ir a ese partido. Y todo ese tipo de situaciones. Creo que no sería nada más el video un poco corto, porque tuve que grabar con el celular. Hubo un problema para pasar las cosas del celular al computador. Incluso unos videos muy bacanos que hice, sobre todo al final del partido, cantando desde norte. Muy geniales, pero lamentablemente no los pude poner y que quedarán registrados ahí en YouTube, parceros. Muchísimas gracias, creo que no sería nada más. Perdonen por lo corto del video. Y nos vemos en la próxima. Chao pues, parceros. Muchísimas gracias. Vengo con FIFANCISCO, nadie le hace sombra. Deportes Tolima reafirma su trayectoria. Mi hombría es sombría. En las plantillas me nombran porque mi categoría, alegorías forma. Cuando los astros coinciden, salta el campo Colombia. Pasan la eliminatoria, así juega James Rodríguez. Los sueños se consiguen estando despiertos. Por eso hice este canal con los dos ojos bien abiertos. Experto no sé, pero tengo fe en que seguiré y que haremos grande el nombre de Ibagué. Estoy subido y no me bajaré. Hoy toco el cielo, pero soy consciente de que el suelo está bajo mis pies. Experto no sé, pero tengo fe en que seguiré y que haremos grande el nombre de Ibagué. Estoy subido y no me bajaré. Hoy toco el cielo, pero soy consciente de que el suelo está bajo mis pies. Yeah, es el plaf, tío. Confi Francisco en el canal. Suscríbete para más vídeos como este. No lo dejes escapar.